Es bonito ser iglesia. Es bonito ser pueblo de Dios. Es bonito ser parte del cuerpo de Cristo. Yo no sé si usted lo disfruta. Yo lo disfruto. Génesis cantó una canción y quiero que sepa que esa es bíblica. La palabra de Dios. David dice en un salvo. Es mejor estar un día en tu presencia que mil fuera de ella. Cada vez que nosotros venimos aquí, hay cosas que suceden que no suceden cuando usted está solo en casa. Usted puede orar mucho. Usted puede interceder mucho. Usted puede adorar precioso. Usted puede danzar por toda su casa. Pero resulta que cuando habemos varios juntos reunidos en el nombre del Señor, pasan cosas diferentes que no pasan cuando estamos solos. Y es tan bíblico, tan espiritual y tan real, que dice la palabra que el Espíritu de Dios descendió en el día del Pentecostés. Pero da tres características. Dice que todos estaban juntos, unánimes. Porque, oiga hermano, esto, estar juntos no quiere decir que estamos unidos. Pero ellos estaban juntos y unánimes. Y cuando nosotros estamos juntos y unánimes, hay cosas que suceden. Hay milagros que se desatan. Hay bendiciones que Dios suelta. Y también, recuerden que hemos estado en un ayuno, ¿verdad? Lo recordamos. Entramos en un ayuno de siete días. Hoy termina. No se sienta mal si usted no lo pudo hacer. No se sienta mal si un día lo rompió. No se sienta mal. Yo entiendo. Hay medicamentos. Hay horarios. Hay temas familiares. Usted no se sienta mal. Pero los que hemos estado, hemos estado orando para que el Señor trajera algunas respuestas. Y hoy yo le llego a contarme un sueño. Y yo dije, wow, esto es de las respuestas. Esto es parte de las respuestas. Quiero que sepas, Jorle, que Dios te usó trayendo una confirmación a lo que hemos estado orando. Entonces, ve que lindo Dios usó a mi hermana Jorle para traer algo que muchos hemos estado orando. Y tal vez no se lo dio a algunos de los que nos pusimos en acuerdo. Pero es que ella es parte del cuerpo. Y mientras nosotros oramos, Dios le habla a quien Él quiere y usa a quien Él quiere. Porque es de Él y para Él. Entonces, es importante que entendamos que somos una familia, que nos amamos, que nos necesitamos. Y que las familias sanas que hacen crecen y se reproducen. No estoy viendo Génesis por nada personal. Llegará un momento en que voy a tener nietos. Porque eso pasa en las familias. Y se casan, la gente empieza a tener hijos. Usted ve los hijos crecer. Los hijos ya se casan. Oiga, DJ, la familia va creciendo y la cosa va ampliándose, ¿verdad? Eso sucede en una familia. Pero, ¿por qué pasa? Porque cuando yo estoy contenta de algo, yo lo quiero contar. Y voy a tocar este ejemplo. Cuando yo conocí a mi esposo, bueno, ustedes no saben todo lo que yo viví. En primer lugar, porque me enamoré a primera vista. Eso fue una cosa. Si yo les contara, no sé qué era para una reunión de matrimonios. Pero yo solo recuerdo que yo empecé a sentir maripositas. Oiga, eso sí existe, sí existe. Yo empecé, yo ya lo había soñado. Pero no lo había, no había estado en el mundo natural, ¿verdad? Yo creí que eso solo pasaba en las películas de fantasía. Pero resulta que yo soñé que yo sentía mariposas y que yo veía a un muchacho ahí que estaba sentado, guapísimo, ojos azules, pelo largo, ¿verdad? Con una Biblia. O sea, hasta de guapo conocí al Señor. Eso era como del cielo. Y recuerdo entonces que cuando yo me sueño eso, yo me levanté enamorada. Y eran las dos de la mañana. ¿Y saben qué hice? Llamé a mi mamá a esa hora. Yo no vivía con mi mamá. Yo llamé, mami, no sabe lo que me acabo de soñar. Me soñé con un hombre guapísimo. ¿Usted me llama para eso a esta hora? Mami, es que estoy enamorada en el sueño. Duerma, si usted lo crees, está en dormir y métase con Dios. Busque al Señor. ¿Cómo se le ocurre estar pensando en hombres? Piensa en su chiquita. Ay, me mató el sueño. Era bueno, pero el asunto es que yo quedé enamorada. Y entonces recuerdo que el día que yo lo conocí, mi hermano es mi testigo. Yo recuerdo que mi esposo entra y donde yo lo veo, hermano, el sueño volvió a mí. Yo sentí las mariposas. Yo me quedé hipnotizada. Yo solo podía pensar en él y yo. Éramos todos. Había un lugar lleno ahí, pero solo era él y yo. Y yo no sé, yo me desubiqué tanto ese día que recuerdo que me dice, mi hermano, ¿a quién está viendo usted así? Casi que me está diciendo como disimule. ¿A quién está viendo usted así? Y yo, a ese muchacho que entró. Y lo volvió a ver y me dijo, pero si yo lo conozco. Y era el que siempre le había querido presentar. Y yo, pues, hoy es el día, dijo el Señor, ¿verdad? Ese día nos presentó y recuerdo que cuando yo le hablo y él me cuenta que él conocía del Señor y que tenía libros. Oiga, pasaron cinco minutos y ya me había contado toda su vida y yo la mía. Ya sabía que tenía dos hijos, que se había divorciado. Él me contó, fue como un resumen, me dio como un currículum de entrada, ¿verdad? Y el currículum pasó. Después por allá otro día, recuerdo que, bueno, porque ya eso fue un viernes, me invitó a salir el domingo. Y desde ese domingo hasta el día de hoy estoy con mi esposo todos los días. Pero entonces recuerdo que un día me dijo, veámonos en tal lugar. Y yo llegué, hermanos, yo voy a contar eso, yo nunca lo he contado, pero hoy lo voy a contar. Hermanos, y llego en Chores y a mí me encantaron las piernas de mi esposo. Y yo dije, ¿qué son esas piernas de mi amor? Ya, ya, hermanos, ya yo estaba, ya, ya si me dice mañana, yo ya estaba al día siguiente dispuesta a casarme. Pero sucedió algo en mí, yo me sentía tan enamorada que yo quería presentárselo a todo el mundo. Y cuando él me dijo, voy a ir por usted al trabajo, hermanos, yo estaba con mi jefe, ahorita viene el que me gusta. Yo le decía a mis compañeros, ahorita viene, van a ver, y va a ver qué guapo, y va a ver esto, y va que yo estaba. Resulta que de verdad estamos en esos días, ¿verdad? De un amor loco, enamorados completamente. Y estábamos jóvenes, yo tenía 26 años, mi esposito tenía 32, mi hija tenía 4. Y entonces, recuerdo esto, que él un día me hizo una canción. Yo sé que yo lo molesto mucho con el tema de cuando él canta, ¿verdad? Pero resulta que ese día me hizo una canción, y yo dije, ¿qué es esa voz? Hermano, y me la mandó en un mensaje, y él no sabe que esa canción al día siguiente la tenían mis abuelitas, mis tíos, mis tías. Yo la publiqué, yo a todo el mundo se la enseñaba, porque yo estaba enamorada. ¿Cuán enamorado estás de Jesús? Porque cuando usted está enamorado de algo, usted solo quiere hablar de eso. Su boca, sus ojos, sus oídos, su mente, sus pensamientos, están completamente distraídos en eso que usted está viviendo, en eso que usted está sintiendo. Yo quería estar 24-7 con él. Yo recuerdo que yo quería que me recogieran el trabajo, yo quería que, es más, recuerdo cuando me enfermé y llegó a cuidarme. Hermano, mira la tentación, pero me cuidé. Yo decía, no, vea, no pudimos nada de nada. Solo me pude frotar la espalda. Y me pegué una frotada porque, oiga, me dio una gripe de esas que casi me lleva. Hermanos, pero yo quería estar siempre con él. Yo quería, yo quería que él me dijera que hacémonos ayer. Yo dije, no, ya aquí hay que recuperar el tiempo perdido, mi amor, no lo conocía antes, pero ya que ya lo conocí, dígamelo ya. Uno no, uno no quiere desaprovechar el tiempo, no. O sea, cuando usted está enamorado, ¿alguien aquí ha estado enamorado? Es que yo he estado enamorada de eso, lindo, con esos esposos que levantan la mano. Cuando uno está enamorado, usted hasta lo que hacen feo lo ve bonito, hermano. Vea, yo recuerdo una compañera de trabajo, estaba tan enamorada del esposo. Y llega el día siguiente y me dice, yo era la jefa de ella, y me dice, jefa, llegué tarde porque mi esposo estuvo en el servicio toda la madrugada. Y yo decía, ¿y eso qué tiene? Es que yo estuve ahí con él. Él estaba ahí, yo lo veía como descompuesto en el servicio. Yo decía, mi amor, tranquilo, tú puedes, aquí estoy yo. Oiga, la mujer se quedó en el servicio. Cuando estamos enamorados, estamos donde sea, como sea y cuando sea. Cuando estamos enamorados, los que estábamos en la época de que no habían teléfonos móviles, eran fijos. Yo le robaba el teléfono a mi papá a veces para que algún noviecillo me llamara y yo quería ir a hablar con el novio. Yo me la jugaba ahí, que no suerte, vea, apenas soy en el ring, yo levanto, ¿por qué, verdad? Porque cuando usted está enamorado, usted es capaz de hacer cualquier cosa por eso. Yo recuerdo, la gente nos dijo, están locos. Mi suegra se asustó cuando mi esposo llegó por las bolsas de ropa. ¿Estás seguro? ¿Cómo? Nueve años de estar divorciado solo y de repente conoció a la mujer de su vida. Mi mamá me decía, ¿usted está segura? ¿Cómo se le ocurre? ¿Tiene una chiquita? Entonces, sí, yo sabía que el hombre del sueño era el hombre que yo había conocido. Él era el hombre del sueño. Yo estaba segura. Yo dije, aquí me voy para morir con él. Pero de la misma manera, ¿cuánto nos enamoramos de Cristo? Porque cuando amas a Cristo, quieres hacer todo con Él. Quieres hablar de Él. Quieres contar de Él. Estás tan apasionado por quien es Jesús, que no tienes otro tema. Mire, yo hay gente con la que casi no tengo tema de conversación. Porque si yo no puedo hablar de Dios, yo no tengo tema de conversación. Ya a mí no me interesa ni hablar de los maridos, ni de los hijos. Yo quiero hablar de Jesús. Yo quiero hablar de Cristo. Yo quiero hablar de lo que Él ha hecho en mí. Yo quiero que la gente tenga de lo que yo tengo. Y me he atrevido a orar así, con toda franqueza. Yo a veces he orado y yo he dicho, Señor, yo quisiera que esta mujer tenga de lo que Tú me has dado a mí. Porque yo vivo tan enamorada de Él que ahora entiendo que todo lo que Él me ha dado, mi esposo, mis hijos, mis hijas, son añadiduras y vinieron de Él. Y me está, me va a veces bien, a veces no me va tan bien, pero Él sigue estando ahí. Él es mi compañía en los días tristes. Él es mi socorro en los tiempos de angustia. Él es mi refugio. Él es mi proveedor en los tiempos de necesidad. Cuando he estado enferma, a Él es al que le he clamado porque Él me puede sanar. Mire, yo quiero decir esto. Yo vivo enamorada de mi esposo. Un día alguien me dijo, ay, no predique mucho de eso porque a veces hay mujeres ahí medias envidiosas. Y casi nunca lo hago, pero Él lo va a decir. Yo vivo muy enamorada de mi esposo. Me gusta físicamente y lo amo. Entonces vivo feliz en la carne y en el espíritu. Pero Él tiene muchas limitaciones. Mi Jesús no. Cristo no es limitado. Cuando mi esposo no puede hacer algo, Jesús sí lo puede hacer. Cuando mis hijos me han fallado, mi Jesús no me falla. Cuando la gente me ha lastimado, hay uno que viene y me sana y me da amor aún para amar al que me ha herido. Yo quiero que hoy usted se vaya y entienda que Jesús sí es una persona. Que Jesús sí es alguien con quien usted puede tener una relación. Y que como iglesia nos hemos quedado muchas veces en tener una relación con un Dios que está allá en el cielo. Él no está allá en el cielo. Él está aquí con usted. Él dice su palabra que ahora Él habita en nosotros. Somos el templo de Dios. Y ahora que Él vive en usted, ahora que usted tiene esa cercanía, tenemos que compartirla con otros. Cuando ya no, vea, cuando yo no he tenido respuesta, ¿sabe quién me ha ayudado? Él. Cuando yo no he sabido qué hacer con mis hijos, Él sí me ha dicho qué debo de hacer. Cuando yo no he sabido cómo llevar una relación de matrimonio, mi Cristo me ha enseñado cómo llevarla. Cuando yo no he sabido cómo perdonar, Jesús me ha enseñado a perdonar. Hermano, es que yo no sé dónde yo estaría hoy si yo no conociera a Jesús. Es más, yo no sé dónde estarían mis hijos hoy si no conocieran a Jesús. Yo no sé qué hubiera sido de la vida de Génesis sin Cristo. Y voy a atreverme a decir esto de algunos que conozco desde jóvenes. Yo no sé dónde estaría un Anthony hoy. Anthony, Dios te ha guardado tanto, te ha cuidado tanto, te ha librado de la muerte tantas veces. A un Camilo. También el Señor lo ha guardado. A Priscila. A Génesis, a Joel, que los conozco desde jovencitos. Hermanos, yo sé, pueden andarme a Dios ahí, a veces ahí, que se me escapan. Mira, los veo. Los sigo en las redes. Oro por ellos. Oro por ellos. Yo sé que Anthony sabe que yo oro por él. Y si ha habido una vieja necia que le escribe que venga a la iglesia, soy yo. Yo sé que soy yo. Pero me va a recordar por eso. Por la vieja necia que siempre me decía que llegara a la iglesia. Y a veces la pego, como hoy que sí llegó. A veces no llega. Pero hoy vino. Y estoy feliz de ver a un Camilo hoy aquí también. Amén. Y yo sé que su mamá está más feliz. Pero yo estoy feliz con Tania. Porque si nuestros hijos no crecen en Dios, yo no sé qué pasaría con ellos. Ay, tanto hermano, no voy a pensar, no piense en cosas que son pecados. Ay, no. Es que usted está viendo la cantidad de homicidios que hay de jóvenes que andan en la carretera, en la calle. Que están en la casa, en el supermercado y llegan y los matan. Y me impactó mucho algo y se los voy a contar. Esta semana yo pasé las fotos al grupo. Tuvimos reunión pastoral en Zoom. Yo quedé afónica en esta semana unos días. Y entonces ese día yo le escribí a mi pastor y le dije, me voy a conectar, pero no puedo hablar. No puedo decir nada. Yo siempre soy de las que más hablo en esos chats, ¿verdad? Pero no podía. Pero sí me conecté y ellos empezaron a contar ahí algunas cosas que han venido haciendo. Y hablaron de algo que hicieron hace un mes. Hace un mes ellos hicieron una actividad evangelística. Ese día se la enseñé a Génesis porque conmovió mi corazón. Ese día a esa actividad llegó un joven de 19 años. Le sacaron una foto porque cuando el pastor dijo, hay alguien que quiere recibir al Señor en su corazón. Ese joven se levantó y dijo, yo quiero. Y fueron a orar por él. Entonces el que lo invitó estaba a la par de él orando por él. Él recibió a Cristo y empezó a ser discipulado. Empezó el discipulado. Resulta que a los 15 días le dio una gripe como la que le ha dado un montón de gente aquí. Porque a mí me dio, a Génesis le dio, sé que doña Emi le dio. Mira, hasta Greg, no vieron, el apóstol Greg estaba con gripe. Bueno, ahorita se anda por todo lado. Y el asunto es que a él le dio esa gripe hace 15 días. O sea, 15 días después de haber ido ahí. Pero se complicó y se le fue a los pulmones. Hace una semana lo enterraron. Yo estoy hablando de un joven de 19 años. Saludable, sano. Con toda una juventud. Con todo un montón de vida por delante. Y una gripe. Lo mató. De hecho es de San Rafael. Yo tengo ahí la foto donde él recibió al Señor. Entonces él desarró a él y le hicieron... Pero fue gripe, se puso mal, al hospital, pulmones y se murió. Y yo escuchaba al pastor que dijo, bueno, estuvimos en la vela. Dos personas recibieron a Cristo en esa vela. Al día siguiente fue al entierro. Y el único alivio que su familia tuvo ese día es... Está con el Señor. Porque los que conocemos a Dios tenemos esperanza en Cristo. Y dice la palabra, hermano, yo creo que sepa. Usted va a ir ahí arriba y va a encontrarse con su familia. Dice la palabra que David estaba acostado llorando porque sabía que el hijo de Bethsabé iba a morir. Y que la gente le daba comida y todo. Y él no quería comer, él no se quería bañar. Él estaba llorando mientras el niño estuvo con vida. Pero cuando el niño muere, David se levanta, se baña y empieza a comer. Y los criados dicen, pero qué raro este, cuando estaba con vida no comía. Y ahora que ya ha muerto, está comiendo. Y él dijo, yo sé que yo me encontraré con mi hijo. Desde ese momento hasta el día de hoy, quiero que sepan que tenemos la esperanza, porque la palabra lo dejó escrito, de que si alguien fallece, usted lo va a ver en el cielo. Y hay una canción muy linda de Guardian, que de hecho es así, ¿verdad? Te veo en el cielo, se llama. Muy linda, me gusta mucho. Porque usted aquí está temporal. Todos nos vamos a ir, esto es temporal. Yo voy a fallecer, no sé quién va a fallecer primero. No sé si mis papás, no sé si yo, no sé si mis hijos, no sé quién va a partir primero. Porque no es por edad, es porque son tiempos. Pero yo tengo una esperanza, y la esperanza es que cuando yo suba allá arriba, allá me encontraré con aquellos que hayan conocido de Dios. Y tenemos que saber que en este momento hay mucha gente que está muriendo por diversas razones, no solo temas de accidentes, no solo temas de homicidios, no solo temas de enfermedades, muchas, muchas situaciones. Pero cuando usted y yo morimos en Cristo, tenemos esperanza. Vamos a una vida eterna. Porque la vida eterna existe. Esta más bien es temporal. Esto es como apenas pasar la escuela aquí en la tierra. Pero nosotros vamos a una eternidad con Cristo. Y con nuestros seres amados, los que están allá, y con el pueblo de Dios. Le digo todo esto porque yo no sé, a veces creemos que necesitamos estar en un altar o a cargo de un ministerio para poder hablarle de otros de Dios. Usted puede hablarle a otros de Dios siempre. Usted tiene un testimonio que contar. Yo le voy a ser honesta. Ahí está Génesis de testigo. Génesis se ríe porque a veces me decía, mami, que la señora, fui a un lugar a hacerme las uñas, yo le decía, voy a ir ahí. Y ya después llegaba la señora llorando. Me decía, mami, ¿usted qué le dijo? Y yo le hablé del Señor. Allá, que mire, que voy en el Uber, que mi esposo no me pudo llevar a algún lado, iba en el Uber. Yo buscaba algo para hablarle al Señor de Dios. Dios, en todo lugar a donde yo me mueva, quiero que usted sepa esto. Y yo le voy a pedir, como dijo Pablo, lo que están aprendiendo de mí, eso hagan. A todo lugar que yo voy, desde que yo salgo de mi casa, yo digo, por algo Dios me está mandando. Si me mandó un Uber es porque algo Dios quiere hacer en ese Uber. Si me mandó al salón de belleza, por algo Dios me está llevando a ese salón de belleza. Yo solo creo que todo lo que yo hago es para que en algún momento yo le hable a alguien de Dios. Y puede ser con mi testimonio, puede ser con el clima. No sé si ustedes lo han usado, pero yo a veces tengo que entrarle así, porque no sé cómo hablarle al del Uber. Tal vez un señor iba amargado, enojado, viendo feo. Yo sé que ese no es el caso con los que suben con Don Miladio. Don Miladio va diferente. Pero hay unos que no, vienen enojados, andan estresados, ¿verdad? Tienen afanes. Porque, hermano, es que si no tenemos a Cristo, no tenemos consuelo ni refugio. Y entonces yo empiezo a decirle, mira, hoy qué lluvioso que está. Oye, qué soleado, ¿verdad? Sí, sí. Y usted vive por aquí. No, yo vivo allá en Santa. Ah. Y usted va a alguna iglesia. Yo voy con los tacos de frente. Porque a veces no tengo mucho tiempo. Usted tiene que aprender a enseñarle a la gente del Señor en cinco minutos. Porque quiero que sepa esto. Puede ser que usted sea la única oportunidad que esa persona tenga de escuchar de Dios. Y dice la palabra. Me lo pueden buscar. La palabra nos enseña que si yo no le hablo a alguien a quien yo le debía de hablar, esa sangre está sobre mi cabeza. ¿Usted sabía eso? Pero si yo le hablo a alguien de Dios y esa persona no quiere nada con Dios o no quiere saber nada de lo que yo le estoy hablando. Yo cumplí. Dice que ya esa sangre no me va a ser contada. El asunto está en que no entendemos que tenemos una responsabilidad de extender el Evangelio. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Sabemos. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Somos su linaje. ¿Pero para qué fuimos enviados a esta tierra? ¿Para qué usted conoció de Dios? Para llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Dónde está? Ezequiel, búsquelo conmigo un momento. Vamos a leerlo. Para que vea que yo no lo estoy inventando. Entonces, usted tiene que aprovechar toda oportunidad y hablarle a la gente del Señor y usted tiene que aprovechar cuando usted pueda que presente. hay un plan de salvación. ¿Ezequiel qué? Tres. Tres, no trece. Tres. Tres dieciocho. Dice la palabra. Voy a leerlo desde el diecisiete. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera limpio, de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el limpio sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el limpio morirá por su maldad. ¿Pero qué dice? Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestas al limpio, o sea, el que no conoce de Dios, eso era un limpio, alguien que no conocía, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Es importante saber, yo tengo una responsabilidad, que si Dios a mí me da alguna oportunidad de hablarle a alguien, yo lo tengo que hacer. Hermano, yo quiero hoy, hemos estado orando y parte de lo que hemos estado orando, uno de los puntos es que venga de nuevo a cada uno de nosotros. ¿Qué es de nuevo? Dice la palabra que Pedro, después de que negó al Señor Jesucristo, después de que ya él se siente arrepentido de lo que hizo y otra vez reacciona, dice que él está en un concilio y dice que él se levanta con denuedo y que él empieza a hablar de Jesús. Tener denuedo es no solo tener palabra, es tener autoridad y es tener también como pasión. Estás apasionado. Yo estoy apasionada por Jesús y yo sé que hay gente aquí que ha sentido esa misma pasión y si usted no la ha sentido que hoy se le despierte. Tenemos que ser prudentes, habrá gente que sabemos que tal vez mejor no le hablamos porque también quiero que usted sepa esto, la palabra de Dios dice que nadie es profeta en su propia tierra y a veces queremos que se convierta, no sé, que conozca del Señor mi mamá, mi papá, mi hermano, mis tíos y tal vez ellos no le van a hacer caso, no le van a escuchar, se van a burlar de usted o se van a enojar pero hay otra gente que sí le va a escuchar. Hay gente que es más está a la espera de que usted le hable de Dios porque la gente ha visto lo que Dios ha venido haciendo en usted, en su casa, en su familia. Habrán algunos, iglesia, que tal vez no traían cosas tan complicadas pero habemos otros que sí, habemos otros que cuando dejamos de gritar en la casa es cuando la gente dice wow, en esa casa algo pasó porque los gritos eran lo único que se oían. Habrá gente que dice con solo ver nuestra manera de hablar, algo pasó, ya no habla como antes, que siempre estaba enojado, que siempre estaba peleando, algo pasó y entonces tenemos que empezar a hablar. ¿Está bien? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Ok, yo quiero contarle esto. La evangelización definitivamente cambió mi vida porque hoy quiero hablarle del evangelismo. Eso cambió mi vida y se lo digo porque creo que aquí al único testigo que voy a poder poner es a mi hermanito que está allá. Yo, desde que tengo recuerdos, no sé, 14 años tal vez, yo hacía grupos en la casa de jóvenes y yo recuerdo que yo me iba al barrio, hermanos, no es como ahora, mire, es que ahora hay tantas facilidades, dichosos los jóvenes, ahora y entre más facilidades, más vagos nos hacemos. Pero yo tenía que ir a tocar a las casas, yo iba a tocar y entonces recuerdo yo, David, David, que vivía ahí a los 100 metros de mi casa, salga, vamos a un grupo que voy a hacer y le voy a dar fresco y galletas. Por allá me iba, este, Vanessa, Vanessa, voy a hacer un grupo en la casa, vamos, voy a hacer un fresco y galletas. Ok, y llegaba y mi casa estaba llena de chiquillos y yo agarraba y empezaba a leerle la Biblia y empezaba a explicarle lo que yo entendía de la palabra y mi hermano siempre estuvo en los grupos, mi hermano siempre estuvo ahí, él siempre, siempre estuvo mientras crecía porque yo le llevo seis años, entonces él era un niño y ya yo era una joven. Pero el asunto es en que yo tenía una necesidad de hablarle a otros de Dios. Es más, yo quería que la gente conociera de Dios y llegó un momento en que yo me enamoré tanto, tanto, tanto de Cristo, tanto, tanto que yo rayaba mi Biblia, yo disfrutaba el tiempo en el bus, iba leyendo, yo sé que dicen que es malo, que la rutina se mueve, que no sé qué, pero yo iba leyendo en el bus y rayando los versículos y me compré una Biblia de lenguaje actual porque al inicio, hermano, yo no entendía nada, verdad, yo había palabras que no entendía en la Biblia, entonces me compré una Biblia de lenguaje actual y empecé a rayarla y a leer para entender porque la Biblia de lenguaje actual es muy simple, es muy fácil, muy coloquial y empecé a estudiar y oiga hermanos, recuerdo, es más, que Dios me perdone una vez di una enseñanza de por qué era malo sacar el dedo del centro. Hermanos, porque yo estaba leyendo y me encontré un versículo que dice porque los que hacen señas con las manos, mire hermano, yo me encontré ese versículo y dije ahora sí porque todos los chiquillos siempre pasaban sacando el dedo del centro y yo dije aquí con esto me los apego a todos para que se arrepientan, verdad, y entonces de verdad agarré el versículo y hice nunca, esa predica nunca se me va a olvidar porque hasta el día de yo ese digo, señora, habrá sido de ti, lo habrá hecho en la carne o en el espíritu, verdad, habrá sido eso lo que me quería decir, hermano, pero a mí me funcionó y de verdad la gente se arrepintió ese día de que no tenía que sacar el dedo del centro, pero entonces yo estaba joven y a veces decía tonteras y hacía verdad todo lo normal pero quería enseñar, el evangelizar me cambió porque saben también que sucede, eso nos obliga a guardar un buen testimonio, porque no es lo mismo cuando vas solo a la iglesia a cuando llevas cinco, seis, siete personas contigo que te están viendo a ver qué haces, ay sí, la líder dijo que no hay que sacar el dedo, vamos a ver si lo saca, ay sí, la líder dijo que no hay que sirva las palabras, vamos a ver si la líder dice, oiga hermano y lo ponen a uno a prueba, la gente que le enseñan de Dios va a ser un reto para tu propia persona, para ti mismo de dar un buen testimonio, porque la gente te está viendo, la gente está, que no le pasen las mías hermano y entonces de verdad porque es que todo esto pasa, entonces yo tenía mi líder, yo era líder pero yo tenía una líder y recuerdo que un día se me vino un problemón, de hecho fue ya antes de divorciarme y se me vino un problemón y yo llamé a un taxista y le dije lléveme a Jacob, yo estaba, bueno yo me fui a Jacob pero porque andaba buscando al papá de Génesis, porque estaba desaparecido y entonces recuerdo que cuando llegué allá y lo vi que él estaba muy bien, que estaba muy feliz, que tenía muchas amigas allá verdad, que estaba con mucho dinero entonces yo me sentí muy mal y entonces le dije a él sabe que lléveme al mejor bar que haya aquí en Jacob y me llevó un bar y había Ladies Night, hermano yo nunca, vea, de verdad esto esto me quedó para toda la vida y yo me llegué y me senté ahí cuando yo de repente veo a alguien pero hasta que le bajaban las gotas de sudor y yo dije que raro, eso se parece a mi líder, no puede ser, ay no puede ser, esa no puede ser, la líder de danza, mi líder, que es la mano derecha de los pastores de jóvenes, no, no, yo estoy viendo mal ya seguro, algo aquí está feo, antes de haber estado llorando tanto y voy y me paro a la para ahí, verdad, y la veo y yo líder, ay Ale, ¿qué hace aquí? y yo, ¿qué hace usted aquí? hermano, usted cree que usted puede hacer cosas allá bien largo y que nadie lo ve, yo quiero que sepa que eso no es cierto, todo sale a la luz en cualquier lugar, el asunto es que cuando usted y yo estamos enseñándole a gente, eso nos va a retar y nos va a impulsar a ser mejores y no hay nada más lindo que alguien bien nuevo que le pregunte a usted todo, que por qué los niños del África se están muriendo de hambre, esas son las preguntas, verdad, que por qué cómo fue que empezó la creación y averigüe sobre la teoría del Big Bang, que por qué Dios deja que se mueran todos los viejitos, que por qué Adán y Eva pecaron, mire hermano y cuando vienen con todas esas preguntas, ay papá, póngale y empiece a estudiar y a leer la Biblia porque a usted no le queda más que tener respuestas y entonces, usted qué hace, cuando usted enseña, usted lo que hace es que le dice a la gente, vea, yo no sé esa pregunta pero déjeme estudiar y se la contesto en el próximo y usted empieza a leer y a estudiar y resulta que usted en el próximo viene, hermano, hasta usted empieza a convertirse en el proceso porque tal vez usted tenía esa duda pero usted no la preguntaba y no la cuestionaba pero cuando alguien mira, sí es cierto y usted viene y resuelve eso y ya usted se siente que usted le puede predicar a quien sea, hermano, cuando usted dice por qué Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, cómo fue que si el cielo todos eran buenos el diablo se hizo mal, estoy tirando preguntillas que ustedes han tenido, cómo fue que entró la maldad, cielo, hermano, evangelizar cambia nuestra vida, evangelizar definitivamente nos hace entender que estamos en una vida de crecimiento pero donde no lo sé todavía todo pero tengo gente que sabe menos que yo y yo necesito dejarme usar con lo que Dios me ha dado. Vamos a irnos a la palabra, está bien, váyase al libro de Mateo, por favor. ¿Por qué yo le estoy hablando de todo esto? ¿Por qué yo le estoy hablando de evangelizar? Bueno, evangelizar, quiero que sepamos que el evangelismo si bien hay evangelistas como ministerio, todos los hijos de Dios tenemos la capacidad de evangelizar, no solo los evangelistas y dice la palabra en el libro de Mateo, vamos a irnos a uno de los últimos capítulos al 28 y vamos a ver el versículo 16 Mateo 28 dice pero los once discípulos porque ya no está Judas ¿verdad? pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron le adoraron hermanos esta línea me duele ¿qué dice ahí? pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo quiero que sepas que hay dudas en ti que aunque el mismo Jesús esté a tu lado las vas a seguir teniendo porque necesitamos tomar decisiones necesitamos decidir creer Jesús estuvo en un lugar y dice que le dijeron que por qué no hizo milagros en ese lugar y él le dijo que por qué no creían entonces quiere decir que mi decisión de creer o no va a influir mucho en lo que sucede en mi vida con Cristo pero dice y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautícenos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo quiere decir que esto que Jesús hizo no lo hizo como algo optativo aquí no dice que es solo para el ministerio evangelista él dijo vayan hagan discípulos aquí hay discípulos del Señor yo soy discípula de Cristo aquí hay somos ok es importante que hagas más discípulos porque tenemos que reproducirnos es importante que le hables a otros de lo que Dios ha hecho ahora pregunto Dios ha hecho algo bueno en su vida no se lo deje solo para usted compártalo con otros cuénteles a otros usted sabe yo he oído a la hermana Giselle cuando contó recuerdan si recuerdan la hermana que vino a la vigilia que también había venido un domingo ella ella perdió la vista y quedó no vidente sus ojos quedaron cegados y dice que ella no perdía la fe de que Dios hiciera algo yo no sé quién recuerda ese testimonio o si lo han escuchado y dice que ella no perdía la fe y pasaron años y años y años tuvo hijos estuvo con su esposo tuvo hijos pero seguía estando ciega y dice que un día en una campaña evangelística en un lugar allá habían varias cosas ella se sentó y el que estaba ministrando un momento dijo el Espíritu Santo de Dios se va a pasear ahí por la taquilla ahí por donde está la gente sentada el Espíritu de Dios y dice que ella sintió que algo pasó a la par de ella y ella empezó a ver durante más de 10 años estuvo completamente ciega pero un día vio y hoy por hoy ella anda testificando de eso yo le pregunto usted no cree que eso provoca que la gente crea usted tiene un testimonio que contar usted tiene algo algo Dios hizo en usted algo Dios cambió en su vida por algo usted conoció del Señor yo no sé pero a mí los testimonios lo único que me hacen es llenarme y yo quiero que la gente sepa y conozca que ese Dios es real yo he contado muchas veces no lo voy a trillar pero todos saben con Génesis o sea yo yo me pregunto hoy si Dios no hubiera llegado a mi casa y Génesis se hubiera suicidado donde me sentiría yo hoy como estaría yo hoy si y si mi hija no estuviera no estaría disfrutando de este matrimonio tan hermoso no estaría yo feliz de verla hoy aquí cantando con su hermana pero hoy no hoy ella está aquí porque Dios entró a mi casa porque Dios hizo algo en mi familia y yo hoy pensé algo no eso no está no es parte del programa pero aún así se lo voy a decir Génesis Alana va a cumplir 14 años y yo la veo niña yo no sé si ustedes la ven igual que yo pero yo la veo niña y de esa edad Génesis tomó el ministerio Génesis desde los 14 años dirigía la alabanza en la iglesia y la gente fue tan cruel con ella porque ahí está Alana una niña ¿verdad? creciendo pero la gente fue cruel y la humilló mucho y le señalaron mucho y destruyeron su imagen y hubo un momento en que Génesis casi se suicida la presión que se estaba ejerciendo y sabe algo dice que ya había una voz en su en su mente que le decía es mejor muerta sería mejor una hija muerta a que tu mamá siga oyendo todo lo que dicen de ti porque de todo decían de la pobre Génesis hermanos y les digo algo que yo me dije si yo no hubiera tenido a Dios yo Alejandra yo no sé dónde estaría Génesis ni sé dónde estaría yo por eso yo creo y yo quiero que usted conozca de Jesús y que usted se enamore de Jesús y que se apasione de Jesús y que entre en usted un despertar y que usted diga definitivamente sin Dios no la vamos a ver yo creo que usted papá, mamá hermano, hermana usted sepa sin Dios usted no la va a ver porque el mundo es muy cruel el mundo quiere acabar con los jóvenes el mundo quiere acabar con los adolescentes al diablo no le importó que era la hija de la pastora al contrario eso le hizo que le dieran más ganas quiero que sepa que al diablo no le importa tu posición ni tampoco le importa tu economía puedes estar en una economía muy alta yo no sé si ustedes recuerdan el caso de Uribe en Colombia un hombre empresario de mucho, mucho, mucho dinero multimillonario de familia multimillonaria en una fiesta se drogó se alocó se extravió cuando lo llegaron a buscar al lugar donde los papás se lo llevaron al centro de rehabilitación a preguntarle tenemos un video donde tú entras con una niñita de tres años a un motel y la niña está descuartizada violada muerta él decía yo no recuerdo nada de eso y los papás dijeron nosotros pagamos lo que sea porque hermano el diablo trabaja así por eso necesitamos conocer a Dios y dar de lo de Dios porque en un momento de locura mire un momento de fiesta un momento donde mi mente no pensó es donde la gente ha hecho cualquier tontería necesitamos empezar a llevar a otros a Cristo necesitamos ver la evangelización como algo natural como parte de nuestro día a día necesitamos empezar a hablarle a otros de Dios quiero que sepa tal vez si hubiésemos llegado a tiempo a una familia eso no hubiese sucedido tal vez hay una familia ahí a la que Dios quiere que tú le hables y tal vez si llegas tal vez en ese momento y algo pasa podría ser que tal vez eso no suceda podría ser que aquel que venía para mal que ya por lo que estaba viviendo y todo puede ser que algo suceda por eso yo quiero que sepan y se los voy a decir hoy que no están aunque queden en la red hay dos niños aquí que vienen solos y yo le agradezco a Jessica cada domingo que ella los trae hoy se fueron de vacaciones esos niñitos vienen aquí solos Jessica los trae todos los domingos y se los lleva sus papás no vienen no viven con su papá solo con su mamá y aquí están y yo lo único que me pienso es podría ser que algo si ellos conocen a Dios aman a Dios se enamoran de Dios ellos pueden romper un ciclo de lo que ellos estén viviendo puede ser eso que tú haces de traer niños eso que tú haces no nos toca a nosotros créame y usted tenga esa paz no le toca a usted cambiar a la gente Dios lo hace pero lo que a usted si le toca es hablar de la palabra lo que a usted si le toca es dar el mensaje lo que a usted si le toca es que otros conozcan de que hay una oportunidad de que hay un Dios que otros sepan el testimonio de Anthony es muy bonito no lo voy a contar hasta que vuelva ya con todo pero yo sé que Dios tiene un propósito con Anthony y yo sé que Dios tiene un plan con Anthony y yo oro todos los días por la vida de Anthony y yo estoy esperando ver a Anthony nuevamente aquí en la batería te estoy esperando Tony pero si yo que soy mala te estoy esperando cuanto no más el Padre que te ama el Señor el que te abraza el que te cuida y así con cada uno de los que estamos el Señor quiere que llevemos a otros dice la palabra en el libro de Mateo estábamos leyendo que versículo 18 Jesús se acerca y les habla Jesús se acerca a darles un mensaje iglesia por favor y no pelee con la Biblia esto no es cuestión de pelear no contienda con la palabra es más es bíblico no hay que contender con la palabra usted da el mensaje y si alguien lo recibe excelente y si alguien no lo recibe tenga paz usted cumplió con lo que a usted le toca pero no deje la oportunidad pasar por alto a mi me enseñaron a evangelizar a una persona en 5 minutos porque recuerdo que mi pastor me decía si usted se sube a un ascensor y usted va del piso 3 al 1 en ese momento usted tiene que hacer que esa persona llegue a Cristo y nos metieron tanto en la cabeza que a todo lugar que íbamos el mensaje era de salvación y mire hermano el mensaje de salvación no es solo predicar hoy quiero exhortar si usted le va a enseñar a alguien invítelo a hacer la oración de fe no solo hable invítelo a hacer la oración de fe y no haga nada demasiado elocuente demasiado largo esto es sencillo Jesús fue sencillo usted no ve a Jesús siendo un erudito de la palabra con todo el conocimiento que le respaldaba siendo el hijo del Dios viviente entendiendo los misterios que nadie entiende hablando de manera sofisticada era sencillo hablaba hasta comparándolas para que la gente entendiera hablaba de las ovejas hablaba del padre del joven rico él hablaba con muchas para que la gente supiera identificarse con eso que le explicaba y entonces cuando a mí me enseñaron me hablaban de los cuatro del llamado eran los cuatro ¿cómo? las cuatro verdades espirituales lindas ¿quién se las enseñó? ya se las enseñé cuatro verdades espirituales primer verdad espiritual Cristo te ama y tiene un propósito para tu vida hermano no es llegar a acusar a la gente no es llegar a decirle vea usted está mal no al contrario Cristo te ama Cristo tiene un propósito para tu vida Dios quiere hacer algo contigo Dios quiere trabajar a través de ti porque eso es lo que Dios quiere hacer ¿a quién no quiere usar? Julie Dios te quiere usar aunque el hombre no cree en ti Dios cree en ti y toda la vida ha tenido un propósito contigo y él no se cansa de esperar que el propósito se cumpla Cristo hoy quiero que sepa cada uno aquí escúchese dígaselo Cristo me ama él tiene un propósito para mi vida te quiero usar quiero usar a doña Margarita doña Margarita tus canas son tan valiosas para el Señor quiero que recuerde esto siempre no es los años que usted ha vivido es que los años que están por venir son los mejores años que usted va a vivir y lo que no hizo en el tiempo atrás Dios va a permitir que lo haga en el tiempo venidero porque por eso Él dice que es mejor la lluvia tardía porque hay cosas y la palabra que enseña hay cosas que tenemos por tardanza pero es el tiempo perfecto de Dios este es el tiempo este es el tiempo doña Sonia don Dionisio este es el tiempo este es el tiempo el mejor tiempo tienen que empezar a ver y decir viene el mejor tiempo y cuando se pone difícil lo vuelven a repetir viene el mejor tiempo y caminan en su casa y dice veo el mejor tiempo por venir a mi vida porque Dios me ama y tiene un propósito para mi vida yo no fui un accidente yo no fui el mal consejo de mi abuela que no le dijo a mi mamá que planificara yo no fui algo ocasional no yo soy un propósito de Dios y hoy en el nombre de Jesús toda mentira que el diablo ha querido meter en tu cabeza de que fuiste un accidente de que no debiste de venir a esta tierra yo quiero hoy romperlo y quiero decirte hay un propósito de Dios para tu vida desde que antes dice la palabra desde antes de la creación del mundo ya Diego estaba en el pensamiento de Dios Diego Álvarez con apellidos Dios sabía tu corte de cabello tu estilo todo te tenía planeado y te diseñó con amor y con propósito para este día creemos que fuimos una casualidad creemos que fuimos un accidente creemos que nacimos en el lugar incorrecto creemos que hermano no hay un propósito entonces cuando uno presenta las verdades espirituales lo primero que tenemos que saber Dios te ama lo leímos Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna quiero que sepa que toda la gente que usted ve en esa calle toda la gente que usted ve en San José cada persona que usted ve en la acera cada persona cada indigente cada habitante de la calle todos valen la sangre del cortero y yo no puedo decir quien si o quien no merece escuchar el mensaje de salvación porque ahí en esas calles en medio de esos indigentes hay gente que le pertenece al reino de los cielos y Dios quiere usarle para que esa gente sea rescatada me gustó mucho algo que un día me contó Diego y don Diego me dijo pastora habían cosas que yo le hacía ella no podía ver a alguien que tenía hambre porque le llevaba comida ella no podía ver a alguien en la calle porque ella quería ir a ayudarlo y lo dijo tan orgulloso Julie de ti estaba tan orgulloso y me me llegó a mi corazón porque tenemos que aprender a amar a las almas y tener compasión de ellas tenemos que aprender a pagar un precio a veces vengo como una sardina ahí en el carro pero yo quisiera que todos vengan y nadie falte y si el carro es algo que yo puedo poner al servicio de Dios yo quiero que vengan yo quiero si por quien tengo que pasar y ahí voy a veces quiero traerme a todos yo quiero traerme a Tania a Camilo quisiera traerme a Estrella quisiera traerme yo quiero pasar por todo el mundo quisiera hoy pasé por Abby traí a Gabi a Gabi y Alex no vinieron yo quisiera a todos a veces no puedo no tengo un bus pero quisiera convertirlo en bus pero hermanos tenemos que amar a las almas esto no es solo para usted usted está aquí que lindo pero esto no es solo para usted bendito Dios por esos niños que vienen pero bendito Dios por Jessica que los trae que hay amor que hay disposición que va que pasa saca de su tiempo para traerlos que toca la puerta que los llama van a estar hoy puedo ir hermanos la compasión Dios nos ama tiene un propósito para nuestra vida segunda verdad espiritual porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios dice la palabra en el libro de Romanos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios usted puede ser muy bueno moralmente usted puede ser muy bueno a nivel de valores o de principios usted puede venir de una familia muy reconocida pero por cuanto todos pecaron absolutamente todos hemos estado destituidos de la gloria de Dios el Señor mandó a su hijo nos ama con amor inmerecido nos ama de una manera sobrenatural pero tenemos que aprender y entender que tenemos que reconocer que somos pecadores que sin Él nada podemos que no podemos ser autosuficientes que no logramos resolver nuestra vida solos que necesitamos de Cristo y entonces la tercera verdad espiritual está me gusta mucho también en el libro de Romanos capítulo 9 y dice me gusta mucho porque la gente a veces dice porque yo tengo que hacer una oración de fe porque yo tengo hermano que entrar en arrepentimiento yo tengo que reconocer que yo necesito de Dios dice la palabra romanos capítulo 10 versículo 9 si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree con justicia pero con la boca se confiesa para salvación si tenemos que hacer la oración de fe es necesario es reconocer con mi boca y creer en mi corazón que Jesucristo es el Señor cuando usted le habla a una persona de esto cuando usted le enseña a alguien yo le estoy dando de una manera metódica pero a veces es solo contar ¿sabe? Dios me rescató a mí de la muerte hay gente aquí que está con un milagro de una sanidad cuente su sanidad hay gente recuerdo y yo me imagino mi abuelita conoció muy adulta del Señor porque mi mamá fue la primera a conocer de Dios y mis abuelos eran sumamente extremadamente católicos y entonces se enojaron con mi mamá cuando mi mamá conoció del Señor se enojaron durante varios tiempos pero al final mi mamá siempre les hablaba y les hablaba aunque mis abuelitos se enojaban ¿verdad? y mi abuelo yo no sé ustedes porque son generaciones más jóvenes pero yo recuerdo que mi abuelito venía de eso de que usted no le puede decir nada a un papá porque es una falta de respeto nada entonces recuerdo que mi bisabuela un día mi abuelito llegó y le habló del Señor cuando él se convierte gracias cuando mi abuelo se convierte al Señor él se va a hablarle a mi bisabuela allá en Turrialba y mi abuelita se puso tan 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 brava mi bisabuela que lo agarró de la oreja oiga ya era mi abuelito tenía no sé 50 años y mi bisabuela lo agarró de la oreja y le metió la uña y le decía vagabundo usted no me venga a hablar de esas cosas eso es del diablo ustedes están locos esa gente está loca oiga y él y él callado así le bajaba las lagrimillas pero mi abuelita iba rajalándole las orejas y él le decía mamá solo Cristo salva no los que leen la Biblia están locos porque antes cuando la iglesia católica empezó los sacerdotes daban la iglesia en la reunión en latín y al revés porque decían que leer la Biblia hacía que la gente se volviera loca entonces mi abuelita crece bajo eso y entonces ella decía se van a hacer locos usted se va a hacer loco vagabundo usted no tiene que creer en esas cosas y verdad y ella lo sacudía de la oreja y mi abuelita estaba ahí agachada y le decía mamá solo Cristo nos salva hermano y ahí fue pasando y pasando pero a lo que voy con esto es que es importante que cuando usted pueda hablar de lo que Dios ha hecho usted lo haga tenemos que hacerlo usted tiene algún testimonio tiene alguno no le pregunto en general si doña Evelyn usted tiene algún testimonio donde Dionisio tiene testimonio Julie tienes testimonio tú eres un testimonio tu vida nadie te ve y nadie te conoce pero desde que naciste eres un testimonio hay gente aquí que desde que nació su vida usted puede decir que sin un hogar tan complicado viví esto me hicieron aquello hermano y aquí está hoy usted con vida conociendo del Señor usted es un testimonio usted es alguien que hay alguien que necesita escuchar compartir el evangelio es necesario muchos hemos oído algunos puede ser que hayamos predicado pero si hay algo que me enseña la palabra es que no puedo tampoco pensar que todos están bien por estar en un lugar ah mira como ya va a la iglesia no le hablo del Señor tal vez le voy a contar esto se lo voy a contar como testimonio un día Marisol me invitó a la casa y me dice mi vecina quiere que ores por ella y yo le dije pero como ella va a una iglesia si pero ha estado con algunos problemas y no ha podido sus pastores no han podido venir y yo me fui a orar con alguien más y recuerdo que cuando andábamos orando yo sentía yo me puse a llorar y sabe que sentí yo que fue lo que el Señor me mostró que el lugar donde ella estaba lo que los pastores hacían eran aprovecharse de la gente y que y yo veía mucha ruina en su casa mucha pobreza y yo podía ver en mi espíritu como los pastores se enriquecían a través de las personas humildes y eso me dolió mucho yo me puse a llorar y yo le dije sabes lo único que yo te voy a decir es que el Señor te guí y tome una dirección pero ese no es tu lugar ten cuidado a donde estás porque no crea que porque alguien va a una iglesia usted no le tiene que hablar y no le estoy diciendo cuidado con esto no se me confunda después no anden diciendo que la pastora dijo que se vayan a robar gente de otras iglesias no dije eso verdad estoy hablando de evangelizar gente que no conozca del Señor pero puede ser que el Señor le ponga a orar o hablarle a alguien que usted cree que se está yendo a reunir a algún lugar pero esa persona no está recibiendo del Señor y Dios le está inquietando a usted en el corazón entonces háblale de Dios si Dios a usted le pone algo a alguien para hablar hágalo con toda confianza Dios le va a respaldar no tenga temor pero también hermano si Dios no le ha puesto hablarle a alguien no lo haga porque a veces queremos ir a convencer a la gente y a la gente no se le convence a la gente usted le presenta al Señor y el Señor es el que se encarga de lo que va a hacer con esa persona pero no intente usted porque somos familia vea mi familia hay gente que no quiere nada con Dios y yo lo entendí y los respeto oro por ellos pero usted no me ve metida en la casa de ellos intentando que ellos no para qué me voy a exponer no se exponga que lo maltraten no se exponga que lo traten mal porque yo recuerdo es más dijo mi esposo nunca en la vida me habían echado de una casa mi esposo lo echaron de donde mi abuelita porque mi papá empezó a decir vea mamá está mal esto mamá y la biblia dice y Gigi estaba y entonces mi abuelita se enojaba y decía no no verdad hay un tema de ellos estaban debatiendo pero mi papá lo estaba haciendo y entonces Gigi le dice pero abuela vea lo que dice la biblia los echaron mi abuela se levantó y dijo se me largan de la casa los dos ya abuela es en serio se largan y los echó no importa yo a lo que voy con esto es no obligue ni tampoco se exponga que la gente los maltrate pero si Dios si le pone en su corazón hablarle a alguien pero si Dios si puso alguna persona por eso también lo hablé y quiero quiero ser enfática para que después usted no me tergiverse esto dice la palabra vamos a leer vamos a ver el señor mandó váyase al libro de creo que está en Mateo el señor mandó de dos en dos libro de Mateo si alguien se lo encuentra primero yo creo que ya casi llego marcos 6 7 marco 6 marco 6 ok libro de marcos capítulo 6 versículo 7 ok aquí está después llamó si marco 6 7 después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus mundos y los mandó que no llevaran nada para el camino solamente bordón ni alforja ni pan ni dinero sino que calzaran sandalias que no vistiesen dos túnicas y les dijo esto es la parte importante donde quiera que entren en una casa posen en ella hasta que salgan de aquel lugar si en algún lugar no recibieren ni os oyeren salgan de ahí salcudan el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos de cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad no es necesario que usted se quede donde usted no es bienvenido y no es necesario que usted obligue a nadie esto no es por obligación por favor si entiéndame por favor recibanlo en el espíritu no se imponga en su casa no se imponga en su familia no nada más lleve el mensaje al que si lo quiere y a veces es mejor empezar por los de afuera no con los de la familia porque por la confianza y la familiaridad son más ofensivos que alguien de afuera que podría ser por la desconfianza más respetuoso si me está entendiendo iglesia si pero hoy lo único que yo quiero que se lleve a la casa es es necesario que usted le hable a otros del Señor es necesario que usted cuente su testimonio o que usted cuente su historia o que usted cuente lo que usted ha conocido de Dios es más a veces la gente hasta se emociona contando algo que sintió tuve un sueño ay yo sentí algo miras estábamos en no sé en la congregación y sentí algo porque hay palabras en este lugar de que Dios lo va a hacer crecer pero quiero que sepa que los que lo vamos a hacer crecer somos usted y yo somos nosotros entonces no ocupa un puesto para evangelizar no ocupa un micrófono para evangelizar no ocupa tener un ministerio para traer a otros a la congregación lo único que tiene que hacer es transmitir lo que Dios ha hecho a usted y enseñar a otros le va a hacer crecer y ya cierro solo con esto Stephanie yo sé que es una gran maestra me han dado tan buenas referencias Stephanie de usted como maestra pero yo creo que Stephanie me va a apoyar en esto entre más enseñamos algo más lo aprendemos yo recuerdo que a veces habían ciertas materias que yo no entendía bien pero entonces las enseñaba y cuando yo las enseñaba yo aprendía era muy raro no se había un efecto aprendía más y mejor lo mismo sucede cuando usted habla la palabra con otros cuando usted expone aunque sea un versículo cual leímos hoy dos veces lo leí en las ofrendas y lo leí ahorita Juan 3.16 aprendase ese porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y usted empieza a enseñar ese versículo y eso empieza a hacer que usted aprenda porque lo va desgranando y entre más lo enseña más lo aprende y entre más lo dice más lo aprende enséñele a otros de lo que Dios ha hecho con usted